El alcalde Víctor Vidal realizó un consejo extraordinario en materia de seguridad con el fin de poder establecer medidas que puedan acabar con los actos delincuenciales que se han venido registrando en el distrito de Buenaventura. Tras los recientes hechos de violencia en el municipio de Buenaventura, la Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, ha intensificado los controles en las comunas con mayor índice de violencia. Tropas del Gaula Militar y del Batallón Fluvial de Infantería Marina Nº 24, adscrita a la Brigada de Infantería Marina Nº 2, se han desplegado principalmente en las comunas 10, 11 y 12 para reforzar los controles y patrullajes que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos y reducir así el índice de violencia. Generado por las organizaciones delincuenciales, banda la local y banda la empresa. Invitamos a la ciudadanía que denuncie a los números 146 y 147 que se encuentran disponibles las 24 horas del día y así nos permita a nosotros capturar estas personas que están generando violencia aquí en el municipio de Buenaventura. Asimismo, por último, quédate en casa, quédate en casa que nosotros salimos por ti, nosotros hacemos ese trabajo por ti, así reducimos el índice de violencia que se viene generando en este mes. Con estas acciones espera poder evitar que la ciudad siga aumentando la estadística de actos violentos como homicidios y atentados sicariales.